Lo que dijo Zarela es fundamental. La oratoria, porque yo soy profesor de oratoria, se usa para el bien y para el mal. O sea, un orador que usa para el mal, seduce con la palabra fácilmente. Tenemos políticos que votamos por ellos tres veces, o sea, nos seducen. Entonces, cuando empoderamos la comunicación en la persona, en este caso la adolescente, en la mujer indefensa, hacemos que se empodere. Y la única manera es que pueda expresar sus emociones. En el caso del violador a tu pregunta, ¿un violador va a estar midiendo en ese momento si está bien o está mal? Lo único que quiere es el objetivo. El objetivo es ultrajar a esa persona. Y el objetivo fundamental acá no es necesariamente placer, o sea, disfrute del acto en sí, sino de no someter a la otra persona. Eso va a depender mucho de lo que lleva a esta persona a esta situación, porque es una situación que lo podría, entre comillas, empoderar, dar confianza, seguridad y sometimiento y humillación a la otra persona. Y ante ello voy a dar una receta que nunca le he dado, pero va a dar en Televisión Nacional, para que cuando te quieran violar, el violador busca que la mujer, en este caso de mujeres, grite, se desesperen, como lo dice psicológicamente. Ojo la hora, Jaime, que ahí puede haber niños y asistir. En este caso, por favor, en este caso, la mujer, invito a que no siga el juego del violador. Cuando una mujer se empodera, ok, me vas a violar, vamos a tener relaciones, perfecto. Ok, vamos a usar un preservativo, vamos a hacer esto, pero mira, tengo sí. Ay, pero tú crees, Jaime, que un arrestador va a respetar eso. Ocurre, ocurre cuando un violador, no lo digo yo, le dicen las investigaciones, venga una persona empoderada, segura, se le van las ganas. Ay, no sé, Jaime. Bueno, vamos con la siguiente. No, está bien, está bien, respeto tu opinión, pero discrepo un poquito.